El día sábado vino el diputado Darío Galía, que es un referente en la cuarta sección electoral de la agrupación San Martín que conduce Julián Domínguez, y vino con la misiva, con la propuesta de Julián para que sea precandidato intendente por el Frente para la Victoria, lo cual, poniéndole mis razones, la respuesta fue negativa, fue no, a lo cual Darío entendió, obviamente vamos a seguir dentro del peronismo, en la política, pero bueno, yo creo que no era el momento, yo diría más que nada personal para que sea precandidato intendente, no era el momento. Y bueno, ante esta negativa, ¿existe una posibilidad de que vos sigas participando, que sigas militando en la política, o trabajando por algún precandidato que se presente dentro del Frente para la Victoria o del peronismo? En realidad hemos charlado con los precandidatos del peronismo, tanto del Frente para la Victoria, con el zoolismo que también es Frente para la Victoria, y con otros compañeros del Frente para la Victoria, en realidad uno va a seguir en política, no sé si ocupando un cargo público, yo siempre hice política desde la secundaria que hago política, en la facultad hice política, y acá nunca quise tener el rol de concejal, pero bueno, fui tentado en un principio por Barracha, después por Raúl Feito, y realmente uno tiene que dedicarle mucho, mucho tiempo al cargo de concejal, con mi profesión se complica un poco, con la familia se complica un poco, así que bueno, estamos evaluando, tenemos propuestas y estamos viendo, y le pedí un tiempo para dar una respuesta a los compañeros, seguir política, vamos a seguir haciendo política, no sé si es de una función pública. Pero hubo un apoyo, digamos, si hubo un pedido o un ofrecimiento, ¿hay una evaluación positiva sobre tu imagen? Seguramente que sí, la propuesta está dentro del peronismo, y también he tenido propuestas fuera del peronismo que me han venido a buscar, y me han presentado sus proyectos realmente, pero los que he agradecido realmente por tenerme en cuenta, uno se siente contento, y bueno, que lo tengan en cuenta, no solamente dentro del Partido Justicialista, sino por fuera del justicialismo, también me han venido a buscar. ¿Puntualmente qué partidos? Yo tuve un ofrecimiento del Frente Renovador, al cual le agradecí, que no iba a participar con el Frente Renovador, he tenido ofertas de otros partidos también, acercamientos, charlas, con lo que es el PRO, lo que es la Unión Cívica Radical, hemos tenido charlas, pero yo soy peronista, me voy a quedar dentro del peronismo, y también tuve charlas con Martín Sotullo, he tenido charlas con Mario Gardo, que es otro probable precandidato a intendente, uno va a colaborar, ya te digo, dentro de... vamos a seguir haciendo política en el ámbito que nos toque, hoy por hoy te diría que para aconsejar la decisión no va a ser tanto mío, sino mi familia, que lo vamos a tener que consensuar, y por eso pedí un tiempo para contestarle a la gente del peronismo, para contestarle a ver qué voy a seguir haciendo.